Afuera de la industria, afuera de este hotel, de este lindo hotel, hay un montón de mujeres que son de Manco Watch y que son invisibles. Entonces, a mí me gustaría, desde nuestro lugar, desde el lugar de una mujer que quizá tuvo más oportunidades que muchas otras, poder hacer algo y poder unir esfuerzos entre las mujeres y hacer un círculo femenino para que nos podamos ayudar entre nosotras sin competencias, sin competir con los hombres, porque me gustó que digan que esto es un premio feminista, y poder, entre todas, hacer este círculo poderoso de mujeres para que seamos todas We Man to Watch. Así que quiero gritar por esas We Man to Watch que están afuera.